No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Elan card sinan? Ah, apat Sige, good Sige ¿Qué es lo que se ha hecho? Take 1 Ya, dito Bukagalong Gracias. Ah, keep draw. Combat. Sige. Kay Teferi. Ah, solitude si Barrow. Kenty. Cards in hand mo. Tatlo na lang. Oh, minis ka. Solitude ko rin yung solitude. Faster. Twenty-three. Tapos, go lang. Tapos, keep draw. Combat. Sige. Kay Teferi. Sige, sagay lang kung start for two. Four two? Ah, four three. Four three? Eka lang ha. Okay. Okay. Krat ko tong clue. Draw kai da ko. Sige. Draw kai da ko. Sige, block two solitude. Sige. Okay. Gain clue. Sige. 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 22 3, 1, 2 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 10, 11, 11, 11, 4 5 6 7 1 2 3 4 5 3 2 1 3 4 2 1 3 So floating 4 Floating 5 Fury Okay Defend Tapos 3 cards in an Past Turn Drop Return Keep Draw Keep Cascade Cascade Suspend Cascade 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 Cards en la hand. 4. Force ko yan. Sige. Resolve. 4 na lang. 4 na lang hand mo. O, 4 na lang. Okay. Sige. Tapos pa. Tika, wait lang ha. 2 cards en la hand. Sige, pastor. Pastor. Sige, ikaw lang. Tap, 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 keep draw. Sige. Entring combat. Ah, sige. Before combat, punin ko yung isang token. Yung yung may isa. Ah. Okay. Sige. Ataka po. Trigger. Excited. Kano siya kalaki? 5? 5? Hmm. 5, 5. Sige. Faithful absence. So, mayroon ulit akong token. Cards en la hand mo? Tatlo. Enchantment ba yan? Yung ano? Ah, ah. Enchantment siya. Enchantment. Sige. Tapos. Ah. Isa pa. Ardently. Kaskill ako ulit. Apat pa yung hand mo? Patlo na lang. Yeah. Good bad. Sige. Good luck. Sige. Mayroon ulit akong dalawang rinus. Tapos, ah. Ah. Two cards in hand, then faster. Okay. A land. Mm. Ah. Spreading cease dun sa mystic. ¿Qué es el Mystic Gate? Ok. Sigue. ¿Tapos? ¿Tapos? End of turn. Bounce ko yung rhino. Bounce ko. Sigue. ¿Good? Ah. Ok. ¿Tapos? ¿Cracco yung clue? Sigue. ¿Draw card? ¿Antat? ¿Cup? ¿Draw? Sigue. ¿Card sinan? ¿Tatlo? ¿Tatlo? ¿Entering combat? Ah. Sigue. Ah. ¿Pick 6 na sila no? ¿No? 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 ¿Pag align? ¿Pag align? ¿Pag align? ¿Pag 1 o no? ¿Pag 1 o no? ¿Pag 1 o no? Sigue. ¿Solited yung isang rhino? ¿Solited yung isang rhino? Ah. So, gain 4 ako. Ah. 31. 3. 3, 4. 31. Ok. 4. Ah. Take 4. 18. 1, 2, 3, 4. 18. 1, 2, 3, 4. ¿Cards in hand? ¿Dalawa na lang? ¿Dalawa na lang? Ah. Cards ko si. Oh, not so blue. Ah. White. Or. White, red, green. And. Blue. White, red, uh, red, green. Cards. Draw a card. Tapos, play land. Game 4. Cards. 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 Tapos, yoro yun sa kamay. Then, past turn. Cards. 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 Tiro. Okay. Cards. 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 Ah. Tika. Okay. Huwag na. Untap. Tika. Wait lang ah. pide con tu media hindi hindi pala pide ok, sige mantap keep draw land drop game 4 sige 39 tapos entering combat sige go lang sige ah okay siya lang sige 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 down to 12 till you're excited hold on hold on sige faster sige try ako probably sige 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 ¿Cuál es el final? Ah, 4 Ah, 4 Ok, un top At keep draw Ah, ok Shalak Trigger excited Ok Trampol 3 May trample 6 too eh Trampol 4 Pero gain 3 ka So take 1 lang Tama Sige, fast turn lang kasi yan 4 cards in hand Stateful absence Si Omnes Card sendan mo Tatlo 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 Fetch muna ko Fetch Take 1 30 Destroy lang yan Diba Loot something Gain 4 Ok 42 42 Sige, cut 2, 1, 3, ok, si, patay Ok Ah, try ulit ako Ah, si Ilalim? Oh, ilalim parehas Lahat? Ok, si Teka lang Teferi Card sinant? Tatlo Tatlo Teka lang ha Teka lang Teka, may clue pala ako, di ba? May clue to absence ako eh May clue ako 3 cards sinant, no? At tatlo That's it 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 20, 16, 16, 16, 17, 16, 17, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 17, 20. Ok Stavr ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el agua? ¿Qué es lo que haces? 2, 2, 3, 2 ¿Cuál es el counter spell? ¿Hace 3? ¿Hace 3? ¿Hace 3? ¿Hace 3? ¿Hace 3? ¿Hace 3? ¿Qué pasa con Tefe? Ah, Nahiri Sige Ah Plus ako, kay Tefehiri Ay, Tefehiri, pero Nahiri So, 6 na siya Anong mangyayari Isip This, you may discard a card If you do draw a card Oh, Wala Hindi ko, hindi ako mag-draw a card Ah, Pasturn lang ako Ah, Antap Draw Draw Tapos, Playland Tapos, Low lang Two cards in hand Okay, Startups Update Draw Ah, Fire 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 Ah, Two damage Sabi, may counter ka pa din Or, Killhawk Sige, Counter, Archmage May Archmage Charm? Two cards in hand, no? Isa na lang Isa na lang Isa na lang Fade O O O Gracias. Sige, combat. Sige. Sige. Ay, entering combat muna ako. Good ba? Trigger exalted. Sige, fit na ako, dalawa. Sige. Dalawa? Down to four? Dapat, sama si Jorgo. Sige, pakat mo na. 2-1-3 lang? 2-1-3? Gano'ng siya kalaki? Exalted. 6-4, no? 6-4, 6-4. 6-3 lang. Ah, hindi. 5-3, 5-3. Ah, 5-3. Hmm. Sige, colonnage na lang. Sige. Lock. Okay. So, patay-patay, no? Ah. One card. Hand. Ay, akong ohm nut. Blue, green, white, ah, red. Sige. Oh. Tawa? Ay. So, draw card. Sige. Tapos, plus ako kay Nahiri, plus 2, wala akong i-discard. Sige. Ah. Down to four, no? Hmm. 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 Down to four. Okay. Ah. Chris, maaari command kita. Sige, down to two. Down to two. Tapos, yung isang mode, create akong treasure. Sige. Tapos, faster. Hmm. 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 Ah, draw. Draw. Sige. Up to two. Tapos, go lang. Okay. On top. Keep draw. Sige. Fire kita. Fire. Ah. Hmm. Deluge muna. Sige. Sige lang. One, two, three. Wala. Nakakount. Nakiesok ka, nakiesok. Okay. Okay. Gracias. 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 Hindi ko nabilang yung Archmage Charm sa counter. Nakalimutan ko yun. Iniisip ko kanina, counter spell lang nangahawak mo eh. Ay yung nasa deck mo eh. Kaya tinanong kita kung ilan yung counter spell mo sa graveyard. Wala sa iisip ko yung Archmage Charm ko. Kaya tinanong kita sa iisip ko. Kaya tinanong kita sa iisip ko. 2, 1, 3. 2, 1, 3. ¡Suscríbete! yipa la dinakof gemstone cavern excel ko to see brazen battle si ah play ako ng play and drop win ship faster sige drop saag ako ng all of the form tayo wala drop ooo saswari tawa nungo pa tira ah drop mhm kareas lang hihihi sige ha inisip ko makakakak na ka eh Sigue na, fetch na'ko. Oh, puti na lang. Malayo-layo ko yung haakbangin ko. Uwa muna kong luba. Ano mo to? Ano siya? Winsweep na. Forest. I need to go. con Petria 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 ¿Qué es el color? ¿Eso? 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 ¡Eso! 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 2, 1, 3 Sige para el 3 Naló, si Cerno,ual Nueva Sige,Kao lang Sige para el turn Sige para el turn Ya sea, te guardar ¿Qué pasa? Ok Up Up Keep draw Asunto fairy Bounce nothing Draw card Thank you Sige, tira lang Faithful absence Faithful absence Card sinand Anim Anim Faithful absence Force Apo stop it Sige Go lang Sige, tira lang ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Y, me encanta. La Skate Fairy. Sigue. Tapos... Landra. Sí, pas de la... Ah, me da. Ok, vale, 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 vale. 22. Untap, upkeep, draw. Yorion sa kamay. Figue. Tapos, fast turn. Ah, colifor ulit. Ah, counter. Figue. Figue, tina. Ah, draw. Sige, swing. 23, 22. Ay, 20. 20, tapos, 25. Hika, 25. Tapos, low lang. Antaps. Keep, draw. Lung, drop. Sige. Tatlo hawak, no? Hmm, tatlo. Sige. Sige, tira. Sige. Sige. Ah, teferi siya malaki. Sige. Good lang. Atika, atika, atika. Fearing malaki. Card, sinan? Anim. Anim? Oo. Oo. Okay. Of course. Pitch call na to si Yorion. Sige. Ah, swing. Sige. 17, 20. O lang. Draw. Draw. Sige. Tira. Sige, swing. Ay, laob lang. Or swing. 3, 2, 1. O lang. Draw. Yung. Fury. Ah, sige. Patayin ko yan. Pues faster, 2 horas sinanda. Ah, solitude simbure. Nahahapin ng mga dami. Gain train. Mga walang lupa. Gain, alam? Sige, alam. Ah, ah, 17, 17. Duro. Gailan? Puro, puro pa basic na kukuha mo. Trabe na concerti. Vige, no blocks. 14. 14 ulit. 34. Ah, do lang. Tira na natin. Si, retin mo naman. Draw. Ah, nangin. Gawa, nangin. Sige, tira. Sige, ang tap. Draw. Tingin ulit. Manahingi, no blocks. 11. 11. 13, 7. Do lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Draw. Sige, faster. Fast turn. Sige, sim. Ah, nangin. Bariling ko na. Fire. Ah, fire. Ah, counter spell. Hunter spell. Teka, ha. Sige, na. Pitch ko na. Hunterin ko na nga yan. Ito. Sige. Sa hawak, no. Go lang. On top of keep draw. Cube. Shardless. Mascade. Sige. Sige. Pitch ko na nang top. Yo. Good ba yan? Sige. Draw lang. Yo. Sige. Tira lang. Pero may sweeper ka naman eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ah, draw. Sige. Now, boost na ito. Ito. Ah, sige. Supreme. Dory. Dory. Laman. Oh. Okay. Sigill. Sigill. He tapat al kip droga. ¿No? Sigill. Receto. Sigilla. Sola. Nója? y 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 No, 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 no 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 No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Damage, tapos Draw 2, Discard 2 1 2 Discard 2 So down to Take 2, down to 5 From Nat, saka Teperi Keep Draw Combat Trigger Excited Solitude Sige Ilan na lang awok mo? Isa Isa na lang So gain 4 ako 25 25 Okay Ilan hawak? Apat, apat Sige Patay na yan Si Solitude Ayun nga pala Sorry Down to 5 Sige 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 Draw Sige, go lang Go lang Tega, wait lang Sige Sige Tap, tap ko nga isang lupa mo Ice Anong lupa? Yung puti Sige Draw card Sige, untap Upkeep, draw Sige Play land I land Pass turn Sige 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 Go lang Sige Sige End of turn Borrower Sige 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 Right Sige 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 Sige